Música En la Asignatura de Valores Éticos con la profesora Macarena Fernández hemos estado realizando unos proyectos sobre la trata de personas en equipo. Para realizar este proyecto fuimos primero al Ayuntamiento de Camas a una exposición que estaba formada por dos partes. La primera era una exposición fotográfica mientras que la segunda era un video documental. En la exposición fotográfica un señor nos fue guiando a través de diferentes imágenes que mostraban el recorrido de las personas desde la captación hasta su explotación. Mientras que en el documental era una información semejante a la explicación que nos dio el señor excepto en que se diferenciaba en que las propias víctimas contaban cómo vivieron esa captación y esa explotación. Cuando volvimos a clase en equipo hicimos una serie de murales en la que recogimos la información más importante que habíamos aprendido en esta charla. Finalmente la profesora nos pidió una pequeña conclusión sobre lo que habíamos aprendido y nos pareció muy interesante realizar esta exposición y estos murales ya que aunque sea un tema tan importante en la educación y en la sociedad no se le da la importancia que debería darte. De hecho un equipo hizo como conclusión. Nos pareció una buena explicación y documentación del tema. Un tema el cual todo el mundo debería ser informado ya que es un tema tabú y no se suele hablar por medios de comunicación.